Gracias por ver el video. 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 Pues, el día de mañana, rapidito, vamos a desarrollar una conferencia de prensa con alrededor de 45 organizaciones, sindicatos, confederaciones, federaciones, asociaciones, cámaras, que vamos a estar anunciando oficialmente la convocatoria para la gran marcha que vamos a realizar el primero de mayo. Esta gran marcha va a iniciar en el parque Cuscatlán. Hoy nos vamos a concentrar todos ahí en el parque Cuscatlán. De allí vamos a salir a la Juan Pablo II. de la Juan Pablo II a la altura del parque Cuscatlán. Vamos a cruzar hacia la Rubén Darillo para entrar sobre la Rubén Darillo a la Plaza Cívica. Estamos convocando precisamente para anunciar estos detalles a todo el pueblo salvadoreño para que acompañe esta marcha y que puede evidenciar que somos miles y miles los que ya estamos comprometidos a esta marcha de este primero de mayo. Entonces la conferencia de 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 prensa mañana es para anunciar oficialmente la convocatoria y la realización de esta grandiosa marcha y concentración en la plaza cívica. Perfecto. Solo, compañero, solo te voy a interrumpir un segundo para darle la bienvenida al compañero Estale Quintero, ya se encuentra aquí, ¿verdad? Bienvenido. Bienvenido. Y también hacerle la pregunta. La pregunta va para los dos. ¿En qué contexto se está dando o se está organizando esta marcha? ¿Cuál es el contexto social y político y cuáles son las condiciones actuales en El Salvador en este momento? Ahí ustedes definen cómo la van a contestar, compañero. Adelante. Dale, Stanley. Dale, Stanley. El micrófono, compañero. El micrófono. El micrófono. El micrófono. Mientras incorpora el compañero Stanley, quizás, este, puede continuar. Sí, decía, pues, que mañana lo que tenemos es una conferencia de prensa donde vamos a estar las diferentes organizaciones, los diversos sectores, invitando al pueblo salvadoreño y en especial a los trabajadores salvadoreños del campo, de la ciudad, de los comercios, del estado, de las maquilas. Entonces, estaremos invitando a todos los trabajadores para que juntos concelebremos una de las fechas más importantes y ahora en el contexto en el que estamos viviendo, ahora cobra más relevancia. Vean, vean, más relevancia esta celebración, celebración del Día de los Trabajadores Salvadoreños. Entonces, mañana oficializamos el lanzamiento de la convocatoria. Esperamos que todos los medios de comunicación nos acompañen para poder difundir todo lo ancho y largo del país. El llamado, la invitación, la convocatoria para que juntos vayamos a demostrarle a la dictadura que aquí estamos y que es el pueblo salvadoreño el que se va a manifestar, el que va a reclamar, el que va a exigir todo lo que nos han venido quitando. En tres años, con once meses. Así que ahí vamos a estar, Stanley. Bienvenido, compadre. Bueno, muy buenas tardes a todos. No sé si hoy sí ya me escuchan. Sí, hoy se te escucha bien. Ya, bienvenido. Bueno, las disculpas del caso. Teníamos un compromiso laboral previo a la entrevista y no podíamos excusarnos de la responsabilidad que teníamos, ¿verdad? Pero, bueno, gracias por este espacio. Un saludo a los seguidores de este programa. Creo que voy a responder un poco a la pregunta, el contexto para este primero de mayo. Y el contexto es muy importante porque ahora se viene un panorama más complicado en nuestro país. debido a que este día salen los sindicatos pro gobierno, ¿verdad? Anunciando también la marcha de ellos. Y son claros en decir que ellos no van a marchar para protestar. Ellos van a marchar para ir a presentarle a su patrona y Bukele una propuesta de el alza al salario mínimo y otros temas como celebración de nuevos convenios ante la OIT. Pero para nosotros está muy claro que ellos son los que le hacen el mandado al gobierno. No, no puede. Además, hasta me daría vergüenza decir que soy sindicato sabiendo que le voy a aplaudir a un gobierno, que estoy aplegado a un sistema de gobierno en un contexto donde se criminaliza, a los dirigentes sindicales que tienen el valor de denunciar la pérdida de sus derechos, la pérdida de sus conquistas. Ya tenemos muchos sindicalistas presos, sindicalistas fallecidos. Entonces, el contexto de ahora es muy diferente porque todavía tenemos como un valor agregado el régimen de excepción que no solo criminaliza a las pandillas, sino que se lleva entre las patas a luchadores sociales, a dirigentes sindicales, a miles de trabajadores. Entonces, estamos ante una situación muy difícil. Entonces, este día los sindicatos pro gobierno, los sindicatos que le aplauden al gobierno, salen en una conferencia de prensa diciendo que van a marchar, pero no para protestar, sino para presentar una plataforma reivindicativa, lo cual para nosotros nos parece una burla, porque cómo pueden ellos estar diciendo que no van a marchar para protestar si estamos ante un contexto de miles de despidos, estamos ante un contexto de un salario miserable, que es de 365 dólares en las empresas privadas y en muchos casos todavía inferior al salario mínimo. Un contexto donde las pensiones de los trabajadores siguen siendo de miseria y no tenemos una reivindicación para que un trabajador que cumpla con los requisitos de pensionarse pueda ir a vivir dignamente una vejez. Entonces, lamentamos que se esté dando esa situación. Los trabajadores, por supuesto, tenemos el reto de superar el anuncio que hicieron ahora los sindicatos pro gobierno y realmente ir a las calles a exigir, a conmemorar mañana, el primero de mayo, perdón, no se celebra. El primero de mayo se conmemora la gesta histórica de nuestros mártires de Chicago. Se conmemora la gesta histórica como de Febe, aquí en el país, una luchadora social que fue asesinada, de varios dirigentes que han sido asesinados. Entonces, tenemos un contexto muy diferente, pero tenemos un nuevo reto. Superar las políticas nefastas en contra de los trabajadores que ahora, imagínense el Ministerio de Trabajo, el instituto obligado a tutelar derechos laborales o por lo menos a tratar de defenderlos. Ahora, una organización sindical que haga un trámite administrativo le van a cobrar en el Ministerio de Trabajo cuando por décadas jamás se ha pagado por un servicio que se tramita ante el Ministerio de Trabajo. Y eso es lo que nos está deparando aquí a la clase trabajadora. No nos depara nada nuevo, por el contrario, cada vez políticas más nefastas, política destructiva en contra de los intereses de los trabajadores, reducción de los derechos de la clase trabajadora, aniquilamiento de los trabajadores, aniquilamiento de instituciones que se cierran por completo y quedan desprotegidos miles de trabajadores, un contexto donde miles de trabajadores de la policía han sido despedidos, un contexto donde más de 20 mil trabajadores de empleados públicos han sido despedidos. Entonces, tenemos grandes retos a superar este primero de mayo. Pero en primer lugar, decir que los trabajadores no somos mercancía de ningún gobierno. Los trabajadores somos los que le damos sostenibilidad a las economías en un estado donde se va a dinamizar la economía a través de la fuerza laboral. Explotada o no explotada, pero somos la fuerza que dinamiza la economía en un país, en un estado. Entonces, nos preocupa de verdad que tenemos un gobierno que ha violentado gravemente los derechos laborales y que tiene miles de trabajadores detenidos y criminalizados bajo un falso régimen de excepción, que no solo ha atacado a las pandillas, sino que ha criminalizado y tiene encarcelado a miles de trabajadores, que su único pecado fue vivir en zonas de escasos recursos, vivir en zonas donde delinquían esas estructuras criminales. Pero ahora los han hecho ver como más de ellos y los tienen ahora en una cárcel a más de un año de un régimen de excepción. Entonces, es bien complicado lo que nos depara este primero de mayo y espero no caer mal. Espero no caer mal con lo que les voy a decir. Pero este primero de mayo nosotros esperamos que donde estemos no hayan discursos políticos, hayan discursos clasistas, discursos de sectores laborales que representan intereses de las y los trabajadores. Porque la marcha histórica de los trabajadores de este primero de mayo no es política. La marcha de los trabajadores es marcha de clase, es marcha de sectores laborales. Entonces, esperamos que aquí en nuestro querido El Salvador no se vaya a politizar la marcha del primero de mayo. Porque si no, le estamos haciendo el mismo juego a los sindicatos pro gobierno, a los sindicatos que ya dijeron que no van a marchar para protestar, sino que van a marchar para ir a defender a un gobernante. Entonces, por eso creemos que la marcha tiene que ser diferente. La marcha tiene que ser clasista, tiene que ser con visión laboral, tiene que ser con la visión de defender, tutelar y sobre todo proteger los derechos de la clase trabajadora. Bien, cuando Pepe habla de que una serie de agrupaciones cerca de 45 nos dan a entender a nosotros acá, y creo que sería bueno una aclaración, que se va a marchar pocas veces en los últimos años, como que se va a marchar en un bloque unido ahora. Porque ya 45 organizaciones que representen al sector laboral o al sector que está luchando, digamos, por todo lo que está sucediendo. Ya ustedes hicieron una remembranza de lo que está pasando, el alto costo de la vida, la gasolina, bueno, ahí lo estuvieron enumerando. Quiere decir que si va a ser una sola demostración desde el Parque Cuscatlán, pasando por la Juan Pablo, llegando a la Rubén Darío y terminar en la Plaza Barrio, quiere decir que ha habido un acuerdo, ha habido un diálogo, ha habido un acercamiento, ha habido una necesidad de que esta marcha del primero de mayo sea unida. Y parafraseando aquella canción, aquel dicho que lo han convertido en canción, el pueblo unido jamás será vencido. ¿Qué nos dicen al respecto? Sí, en primer lugar, nos hemos puesto de acuerdo en que en el punto de salida salimos todos juntos. Buen punto. Es una vida que todos lo denominan el Parque Cuscatlán. Ahí cada quien en las calles va a tomar su calle para armar su bloque para que toda su gente llegue y de manera organizada y disciplinada podamos marchar hacia la Plaza Cívica. Parecido al 22 de enero del 80. Excelente. Sí, de esa manera vamos a salir. Ahora, ¿cuál es el tema de quiénes van a marchar? Nosotros creemos que deben de marchar todos los sectores. Hay sectores que no son sindicatos, no son gremios, no son asociaciones, pero que van a marchar en respaldo a los trabajadores. Pero que los protagonistas principales son los trabajadores. Y ese es el gran acuerdo que hemos tomado con las otras, especialmente con el bloque de rebeldía popular, que el centro de la actividad es las exigencias y las demandas de los trabajadores. Ya va a haber tiempo para discursos políticos. Yo ahora le decía a un compañero que nos reunimos, le decía, prepárense para el primero de junio, que allí debe ser una actividad política de poder desenmascarar al presidente que en cuatro años qué es lo que ha hecho. Pero este primero de mayo es de los trabajadores. Este primero de mayo hay que conmemorarlo con lucha. Ya está, le decía, los graves problemas que tenemos. Pero yo también quiero recordar que el año pasado, a pocos días de haber aprobado el régimen de excepción, el primero de mayo fuimos objeto de ataques y amenazas. De ataques y amenazas. Rumores de que nos iban a capturar retenes en la calle para que los compas no pasaran. Metieron infiltrados una gran cantidad de gente para que fuera a hacer desorden y se lo sacamos. El mismo ministro de trabajo diciendo que los que marcharan estaban representando a los pandilleros. Correcto. Entonces, la pelea por el primero de mayo y la clase trabajadora ha sido llena de lucha y de enfrentamiento con este gobierno y otros gobiernos anteriores. Este primero no va a ser la excepción. Ya está montando la primera actividad. Ya la anunciaron. Ya la anunciaron. Y eso implica que los ataques en contra del movimiento auténtico salvadoreño de los trabajadores y otros sectores van a ser objeto de nuevo de ataques. Pero siempre le hemos dicho que no le tenemos miedo. Siempre le hemos dicho que este pueblo es valiente, que este pueblo no se amilana, que este pueblo no se pone de rodillas, que a este pueblo no le doblan el brazo. Así es que ahí vamos a estar. Esa es una cosa. La otra cosa es que vamos juntos. Ahí vamos juntos. Esta va a ser una multitudinaria movilización porque hoy si la gente ya está harta de todas las medidas que este presidente ha tomado. Mire, aparte del estado de excepción, todo el efecto que ha tenido. Son casi setenta mil presos, de los cuales han liberado a tres mil sin darles carta de libertad. O sea, que prácticamente lo que los tienen es con medidas sustitutivas y los pueden ir a traer a cualquier hora. Vean, aparte de eso, los muertos. Nosotros todavía tenemos a nuestro querido Rodolfo Pereira, que es de la dirección nacional de la Alianza Nacional El Salvador en paz. Todavía lo tenemos preso, ya va a cumplir un año el compañero. ¿Y por qué lo tiene? Por defender los intereses y los derechos de los vendedores por cuenta propia. Por eso lo tienen preso y no le han hecho juicio, no le han dado audiencia para probar lo que ellos le están acusando de organizaciones indígenas. pero así tenemos trabajadores. Tenemos los cinco trabajadores de la imprenta nacional. Tenemos trabajadores de ANDA. Tenemos trabajadores de CEPA. trabajadores Entonces, el ataque contra el sector laboral ha sido fuerte, muy fuerte. Pero hay un elemento por lo que los trabajadores debemos marchar y es por el tema de la pensión. Ya nos olvidamos que este presidente reformó la ley previsional para empezar a agarrar el dinero que es de todos los trabajadores salvadores. Hay que pedirle cuentas al presidente por la plata que es de los trabajadores que han ahorrado durante toda su vida y que es la esperanza para poder pasar con algo que comer de la triste pensión que le van a dar. Es seguro que el presidente está agarrando pistos ya de los fondos previsionales y los pensionados deben de salir a marchar a exigir cuentas claras y a exigir que de verdad se haga una reforma una reforma de verdad una reforma real que favorezca a los trabajadores no es cierto no es cierto que las reformas que se hicieron están favoreciendo a los trabajadores entonces ese es el otro elemento que va a estar en la mesa de demandas y el otro tema es el tema de los trabajadores del campo a estas alturas sabiendo la crisis económica que tenemos la crisis alimentaria ni siquiera se han comprado ni siquiera se ha anunciado la compra de los paquetes agrícolas para darle a los compañeros de la zona rural claro comprar granos básicos afuera del país es un gran negocio porque allá compran barato y aquí vienen a vender caro y entonces ese es un gran negocio con la empresa privada que ha hecho un nuevo pacto con Nayib Bukele para favorecerse del pueblo salvavoreño los trabajadores del campo se van a ver en una serie crisis precisamente porque el año pasado tuvimos una crisis con esta nueva crisis se acumulan dos años continuos eso implica que la capacidad de producir nuestro grano mágico va a bajar va a bajar sensiblemente no digamos de los compañeros despedidos ya decía Stalin da tristeza ahora ver a una cantidad de compas tratando de buscar trabajos eventuales para poder sobrevivir pero no solo eso los compañeros desalojados hay más de 15 mil personas desalojadas de los mercados y las calles que eran su fuente de trabajo que era su medio de vida que de ahí obtenía ingreso que era un trabajador por cuenta propia que ha sido el equivalente a ser despedido porque le quitaron su medio de vida y ahora premian gastando cuatrocientos mil dólares en luces porque dicen que el centro histórico es el atractivo turístico aquí en el país eso no es cierto la gente llegaba al centro histórico porque allá era más barata la comida la gente llegaba al centro histórico porque allí usted hallaba de todo en un solo lugar la gente llegaba al centro histórico por solidaridad con nuestros hermanos que se ganaban la vida cotidianamente vendiendo tomates vendiendo cebollas vendiendo chiles y que ahora ahora fueron desalojados y a dónde están los mercados que prometió Bukele a dónde están las reubicaciones que prometió Bukele no existen porque nunca estuvo en los planes de Bukele reubicar a esta gente lo que quería era favorecer a la empresa privada que son los propietarios de los almacenes que allí están todos estos trabajadores estamos seguros que se van a manifestar este primero de mayo conmemorando la gesta gloriosa de aquellos hermanos de Chicago que prefirieron morirse que rendirse y esa es la clase trabajadora por eso queremos aprovechar a través de este medio de invitar a todos a todos aquel que no es trabajador vamos a respaldar a los trabajadores y aquel que es trabajador vamos a respaldar a los desalojados a los despedidos aquellos hermanos que ni siquiera el último mes de pago les dieron mucho menos su indemnización y en algunos casos ni las prestaciones sociales vamos a respaldar a los trabajadores del campo que se van a ver en serios problemas en serios problemas en el campo por no tener las condiciones para poder producir y que más que vamos a respaldar a los hermanos migrantes que se van expulsados por este gobierno que es incapaz de resolver el problema del empleo que es incapaz de resolver poderle dar bienestar a todos los salvadoreños pero pregúntenle a él cómo está viviendo él si tiene jet privado helicópteros privados gran cantidad de personal cuidándole tiene dinero tiene el bitcoin desde el baño hace transacciones del bitcoin con pisto de los salvadoreños todos los salvadoreños vamos a salir a demandar justicia laboral justicia social y justicia económica y me da pena por los trabajadores serviles que van a salir a apoyar a este presidente que está empujando al país a un barranco el que a saber por cuántos años vamos a tener que hacer esfuerzos por salir de ahí porque este presidente tarde o temprano va a salir este presidente tarde o temprano va a salir así es la historia de todos los dictadores tarde o temprano termina porque nada es eterno y tarde o temprano vamos a tener que enfrentar precisamente cómo vamos a recuperar la capacidad que este país necesita para darle bienestar a todos sus habitantes pues el primero de mayo ahí vamos a estar el primero de mayo vamos a estar vea enfrentando buscando la coherencia y la unidad que el pueblo salvadoreño necesita para enfrentar a este tirano hemos hablado del primero de mayo y sería bueno hacer énfasis en este momento Pepe y que va a haber mañana porque hemos hablado del primero de mayo pero mañana hay una actividad por qué y para qué quienes están invitados dale compadre el micrófono Stanley el día de mañana tenemos conferencia de prensa para hacer el llamado a la clase trabajadora a que este primero de mayo del dos mil veintitrés no nos dejemos asustar no nos dejemos amenazar no permitamos que nos arranquen nuestros derechos laborales no permitir que nos quiten nuestras conquistas laborales entonces mañana tenemos conferencia de prensa a las nueve de la mañana frente a catedral porque es necesario que le digamos a los trabajadores que a pesar de las embestidas que ha habido hacia los sectores que históricamente hemos sido la fuerza dinámica laboral en el querido El Salvador no nos quedemos de brazos cruzados mañana es muy importante mandar el mensaje pero sobre todo que nuestros discursos nuestro discurso sea clase trabajadora pro trabajador no como el que ahora sale diciendo que va a salir aplaudiendo al gobierno que va a marchar para donde su patrón le dio la orden de salir mañana los trabajadores valientes a los que no nos debemos a los intereses políticos partidarios a los que realmente históricamente hemos defendido los derechos de los trabajadores salgamos a la calle este primero de mayo a reclamar y a exigir nuestras reivindicaciones reivindicaciones que cada vez las van coartando las van aniquilando las van mutilando aquí en nuestro querido El Salvador pero lastimosamente el trabajador ha mostrado mucha cobardía lastimosamente por ejemplo las municipales en la alcaldía de San Salvador empezaron a quitar los 50 trabajadores y los otros 4 mil trabajadores que hicieron permitieron que sus 50 compañeros fueran quitados y de ahí viene otra investida de otros 400 trabajadores y los otros 3 mil 500 trabajadores como espectadores y ese ha sido el grave error de la clase trabajadora aquí que ha permitido que mientras no me afecten a mí no importa lo que le pase al otro trabajador que mientras mi institución esté bien me importa un poco lo que le pase a las compañeras de la maquila que mientras yo esté bien no me importa lo que le pase a los compañeros agricultores a los trabajadores agricultores y mientras no sigamos fomentando la solidaridad y lucha en favor de los intereses de los trabajadores cada vez nosotros vamos a ir siendo aniquilados por eso mañana invitamos a la clase trabajadora a los sectores laborales y a los sectores sociales que acompañan a los trabajadores a que juntos hagamos el llamado para este primero de mayo y que invitemos a todos los sectores afectados aquí han habido afectados policías maestros médicos enfermeras agricultores comercio informal de todos los sectores no hay nadie que no haya sufrido una afectación a través de una canasta básica alta a través de un pago de servicio básico de alto costo a todos a todos nos afectan esos esas esas políticas nefastas de este gobierno imagínense hace poco el gobierno anúnciale que le ha quitado el arancel al huizquil y al guineo y en qué nos beneficia la clase trabajadora si nosotros no nos hartamos todos los días huizquiles todos los días no nos hartamos guineo me hubiera alegrado que nos hubiera dicho que le redujeron al huevo que ahora el huevo está por los cielos ahora es un huevo hartarse un huevo eso sí nos hubiera alegrado que hubieran dicho que esa política se iba a implementar que le quitaban el arancel al pollo que le quitaban el arancel a la carne a la leche al queso el queso vale más de cinco dólares la libra cuánto vale una bolsa de crema y eso sí le afecta directamente al trabajador porque el trabajador sigue teniendo salarios de miseria los gobernantes se llenan se llenan los bolsillos porque ellos no justifican en qué utilizan los fondos ellos se pueden robar millones en un día y el trabajador cómo se roba un dólar si se roba un dólar no despiden de un trabajo y lo mandan sin indemnización los platos rotos los seguimos pagando los trabajadores por eso la invitación es a que nos mantengamos firmes luchando que este primero de mayo salgamos a defender nuestros puestos laborales que salgamos a defender el sustento de nuestras familias que salgamos a defender nuestra estabilidad laboral que salgamos a defender nuestras pensiones que salgamos a proponer un salario digno por lo menos de 500 dólares no como lo están diciendo los sindicatos serviles que van a pedir 400 dólares hoy lo anunciaron el salario mínimo es de 365 y los muy desgraciados se conforman de pedir para los trabajadores 35 dólares más esa es una burla para el trabajador de un trabajador que dice que lo representa y eso no lo podemos permitir los verdadores luchadores sociales o los que verdaderamente representamos los derechos de los trabajadores por lo menos un trabajador aquí en el país debería tener como salario mínimo 500 dólares y disculpe Marvin porque no le permití hablar pero quería expresar que hay temas muy importantes que se tienen que sacar a luz no 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 hay problema compañero si en ese sentido en el mismo sentido todos los economistas que hemos tenido aquí están diciendo que el salario mínimo con respecto al precio de la canasta básica que incluye no solo los alimentos sino gas luz electricidad de que eso no alcanza realmente entonces estos trabajadores serviles que son verdad los monaguillos desde este como se llama enano de circo de robando Castro a qué le apuestan pues o sea si realmente el estado no lo han reducido han quitado buenos trabajadores para meter gente servil a ellos no es cierto de que lo hayan hecho por una política de austeridad lo que decía el compañero Pepe cómo se gastan solo en la catedral de Santana 400 mil dólares para ponerle lucecitas LED cuántos paquetes agrícolas de semillas no se han podido dar a los trabajadores del campo pues porque aquí hay que decir está el trabajador informal al trabajador informal ha sido altamente golpeado porque le han quitado para que se vea bonito dicen la ciudad pero yo me pregunto uno ve pues o sea y cualquiera puede entrar a internet por ejemplo las peregrinaciones que hacen en Jerusalén ahí está lleno de ventas pues ventas ambulantes y la gente compra o sea nosotros no somos una ciudad que la gente va a hacer turismo el compañero bien lo decía pues la gente iba al mercado para dar su vuelta en el centro para comprar más barato y si a esa gente le quitan su canasto donde venden los tomates y se gana un poquito aunque sea la vida de qué va a vivir están si están despidiendo han despedido miles de trabajadores para meter gente afín fanáticos de ellos de qué van a vivir algunos dicen bueno en los penales cuál es la seguridad porque tú manejas también ese tema y ustedes compañeros en el tema de cuál es la seguridad de la que habla este gobierno si donde más asesinatos han habido en estos meses es en los centros penales que supuestamente los maneja el gobierno entonces de qué seguridad estamos hablando si no hay seguridad jurídica no hay seguridad alimenticia no sé yo pienso que marchar es un deber de todos nosotros porque el que no si no trabajamos porque nos han despedido porque se queda la persona es un ama de casa igual trabaja en su casa pero es esposa pues es hija es hermana de alguien de un trabajador o trabajadora yo pienso que tenemos como salvadoreños el deber todo de salir este primero de mayo a reclamarla este gobierno sobre todo pues verdad esa inseguridad en la que hemos caído pues o sea vendiendo la falacia de que en el salvador ya la gente ya se está regresando pero miren ahí lamentablemente murieron seis o siete salvadoreños corríganme si me equivoco y otros doce que sobrevivieron o sea se le está cayendo pues este ojalá que nuestra gente reflexione ya no se deje por las luces led este embobar pues eso podría decir sí es importante el tema de seguridad Stanley tiene han hecho un trabajo importantísimo estadístico con el tema de seguridad Stanley yo te pediría que que nos informes sobre la base del último informe que se proporcionó hace una par de días Stanley ese informe tiene que ver con el socorro jurídico humanitario verdad definitivamente lo que acaba de decir Marvin la seguridad ahora es un tema de comercio en el país es un tema que se vende a los países extranjeros para que se crea que ahora en nuestro país ya estamos diferentes pero nosotros hemos retado al gobierno en decirle que nos compruebe si es cierto que nosotros lo que nosotros hemos señalado de los asesinatos adentro de los centros penitenciarios a manos del Estado porque los responsables de un ciudadano cuando ya está dentro de un penal del Estado es a través de centros penitenciarios centros penitenciarios que su máxima autoridad es el gobierno y nosotros tenemos comprobados así porque hemos tenido la fuente directa de las familias de estas víctimas muertas del régimen de 132 familias que nos expresaron que sus familiares fueron asesinados en los centros penales salieron a morir a un hospital murieron en un centro de asistencia no nos pueden engañar porque nosotros tenemos las pruebas contundentes de cómo la seguridad ha sido ineficiente e incapaz de garantizarle la vida a un privado inocente ojo porque nosotros nos hemos enmarcado en darle seguimiento y defender personas víctimas inocentes que nos han podido comprobar que nunca estuvieron vinculados con estructuras criminales que nunca tuvieron vínculos con estructuras criminales nunca pertenecieron a pandillas por el contrario era gente trabajadora era gente de bien y su único pecado era ser persona humilde persona que no era pudiente persona que no vivía en una colonia pudiente que no pertenecía a las altas esferas oligárquicas simplemente eran gente trabajadora humilde y sencilla que son los que han ofrendado su vida adentro de un centro penitenciario o afuera en una clínica en un centro de salud o en un hospital tenemos estadísticas cuántos han muerto en Izalco cuántos han muerto en Mariona cuántos han muerto en los hospitales tenemos un detalle bien informado que ha sido remitido a la corte interamericana de derechos humanos para que le pongan atención y seguimiento según los datos que nosotros tenemos pero lo más triste de eso es que ha sido gente trabajadora gente trabajadora que su único pecado fue ir de madrugada a una finca a chapodar o abonar la milpa y que por hacer números la policía capturó a cinco agricultoras de una sola vez gente que estaba trabajando en una ladrillera cociendo ladrillos y tres de una sola vez el papá el hijo esa es la triste realidad que está viviendo la clase trabajadora en nuestro país y quien lo ha hecho es este gobierno desgraciado que se ha enmarcado de criminalizar la pobreza tenemos datos muy interesantes que los dimos como el primer informe del funcionamiento del socorro jurídico humanitario en un año en el primer año del régimen de excepción porque lamentablemente superamos superamos los regímenes implementados tenemos el décimo tercero régimen ya implementado bajo este gobierno y las capturas no han cesado y aprovecho este espacio para denunciar que ahora la metodología que están utilizando los soldados y los militares es volver a capturar a los que acaban de soltar a los que soltaron hace quince días hace tres semanas son los mismos que están volviendo a capturar gente que tiene una carta de libertad provisional por supuesto porque su proceso sigue todavía vigente pero está gozando de libertad condicional esa misma gente la están volviendo a capturar y le están volviendo a atribuir otro delito bien saben cuando el trabajador sale y ya saben que está en la empresa y a la empresa lo vuelven a ir a capturar porque pasa un fenómeno bien importante los que están saliendo libres las mismas empresas también que son buenos trabajadores e inmediatamente los vuelven a contratar para seguir trabajando inmediatamente les vuelven a aperturar la actividad laboral ustedes creen que si fueran delincuentes los patronos los van a volver a aceptar no pero en este caso las mismas empresas están volviendo a aceptar a las personas que están saliendo libres para que se reincorporen a sus labores y este gobierno ahí a través de la policía nacional civil y los militares lo vuelven a ir a capturar eso es lo que está realmente pasando en nuestro en nuestro querido salvador pero perdón no son solo ciento treinta y seis los fallecidos son más de doscientos fallecidos pero los demás lastimosamente no nos autorizaron a revelar datos los demás tuvieron temor de que fueran sus familiares o tener una represalia de parte de este gobierno pero documentados si tenemos ciento treinta y seis fallecidos bajo este régimen de excepción más los que no pudimos publicar por no tener autorizaciones familiares pero que pasan sobrepasan de los más de doscientos es importante es importante decir que no es cierto que el problema de la delincuencia se ha terminado no lo es cierto la delincuencia sigue sigue porque estructuralmente no ha sido combatida la delincuencia ellos tienen protegidos a todos los liderazgos que siguen operando y ellos lo saben lo saben vea porque con quien se han desquitado en su mayoría es con las personas humildes trabajadoras que no tienen nada que ver en esto y que están dejando un drama terrible en sus hogares porque eran el sostén de su familia el otro tema es que no quieren aceptar que la delincuencia tiene orígenes tiene causas sociales y económicas con esta pobreza con esta pobreza que este gobierno está sometiendo al país que se puede esperar y que no me vengan a decir que 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 es mentira que justificar no los niveles de pobreza al que estamos entrando es extremadamente caldo de cultivo para que vuelva a generarse otra situación similar como la que se ha tenido el otro tema es que están haciendo negocios con los presos que barbaridad cobrándoles la comida cobrando de los productos higiénicos cobrándole bueno hasta el agua le cobran adentro ahora de los centros penales prácticamente no sólo han criminalizado a una cantidad de gente sino que han privatizado el servicio de penitenciaría es es tremendamente sin precedentes lo que este tipo este tipo presidente está haciendo con el pueblo salvadoreño por eso yo quiero invitar a los familiares de los detenidos a que acompañen estos esfuerzos de reclamo estos esfuerzos de demanda estos esfuerzos de protesta quiero invitarlos porque allí está su lugar junto al pueblo y la otra cosa quiero aprovechar para invitar a los veteranos y los excombatientes a respaldar este primero de mayo las demandas las exigencias de la clase trabajadora y yo estoy seguro que allí van a haber diez mil quince mil veteranos y excombatientes respaldando la lucha de los miles y miles de trabajadores salvadoreños que se ven arremetidos por la política y de miles y miles de compatriotas así es que estamos ya en la recta final para este primero de mayo y mañana vamos a tener la conferencia de prensa y esperamos que la invitación al primero de mayo que vamos a hacer el día de mañana recorra a todos los hermanos que estén donde estén y le lleguen a todos los amigos que son del pueblo salvadoreño mañana estaremos ahí transmitiendo desde esta página estaremos ahí en en la plaza barrio ahí en frente catedral así es que ahí nos encontramos el día de mañana a las nueve de la mañana bueno por mí tengo que despedirme nos encontramos el día de mañana ha sido un gustazo que nos hayan dado esta información y mañana seguiremos informando desde la plaza barrio de allí frente catedral así es que nos encontramos mañana compañeros Marvin si si bueno si bueno compañeros este yo creo de que tanto el compañero Pepe como el compañero Stanley han dado muchas razones por las cuales el pueblo salvadoreño tiene que salir a las calles recordemos las calles son nuestras no las abandonemos si nosotros abandonamos las calles vendrán otros a gritar y a ponerse a la par del gobierno así que no hay que permitir eso así que los compañeros han dicho muchas razones yo solamente también quisiera hacer un llamado a aquellas personas que están desempleadas también hay que salir a las calles también a reclamar ese derecho que el gobierno tiene que proporcionarle trabajo pues al pueblo salvadoreño así que también la invitación para ellos para que se salga a las calles para que se salga a pedir a decir pues que es lo que nosotros queremos y como dijeron los compañeros y me parece excelente eso que están haciendo de que cada sector tiene que pedir y luchar por sus reivindicaciones eso es bien importante cosas que creo que las habíamos olvidado la otra cuestión es también que yo quisiera abonar es decir pues yo pienso de que en muchas ocasiones y hemos vivido muchos de nosotros que venimos de lucha desde allá de los ochenta sabemos pues que la unidad es una de las cosas fundamentales para que el proceso vaya funcionando y vaya caminando y de paso agigantado así que también compañeros yo pienso de que es de felicitar pues a la clase trabajadora que están haciendo muchos esfuerzos pues para que se salga en la unidad que salgamos en masa a demostrarle a este gobierno lo que en realidad pues el pueblo puede hacer así que yo también me estoy en estos momentos dándole las gracias a todo el compañero Cristóbal decía todos los compañeros que estén interesados en conocer lo que los compañeros mañana van van a decir en la conferencia de prensa conéctense ya que va a estar en vivo también van a estar pasándose en vivo aquí en la página como ustedes saben pues la página es del pueblo para eso nació es de todos nosotros y todos ustedes así que aquí se va a tener la información yo les doy las gracias a los compañeros por ese tiempo que nos dan sabemos de que ellos están muy ocupados pero siempre están ahí a la expectativa y con gusto nos dicen aquí estamos así que no sé Marvin si te despides tú y después les vamos a pedir a los compañeros que si ellos creen que algo han olvidado pues va a ser el momento de que lo digan y el último llamado a la clase trabajadora y al pueblo en general para que conmemoremos el primero de mayo adelante Marvin no yo pues agradecerle al compañero Pepe pues verdad estarle y invitarlo pues verdad de bueno al compañero Pepe para que queremos este ahí con la gente de la mesa agropecuaria y que nos ayude en la gestión pues verdad y estarle el socorro jurídico que queremos tenerlos por acá a la vez después de esta semana pues verdad este que son necesarios los temas estamos preocupados ya comenzó y y esta la primera tormenta que se dio ya dejó al descubierto la gran vulnerabilidad pero también las estadísticas estaba leyendo yo este meteorológicas dicen que este invierno va a ser no va a ser muy bueno pues va a haber poca lluvia entonces esas son malas noticias pues realmente y no veo yo una previsión de este gobierno una intención de ayudarle a la agricultura a la ganadería pues realmente al contrario solo con represión quiere solucionar todos los problemas del país la gente se sigue yendo porque no tiene no encuentra trabajo pues me pregunto yo un muchacho desde cuando nosotros estudiamos de alguna manera había oportunidades pues no 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 todas pero ahora muchos jóvenes que que allá en el salvador uno se comunica familiares o conocidos tienen hasta sus maestrías sus posgrados pues y no hayan trabajo es lamentable realmente y y que el órgano judicial pues donde trabaja el compañero aquí están también haga su función que no se deje manosear pues soy Marvin un salvadoreño más pues verdad y aquí están compañeros también hacer un llamado que nosotros somos parte desde de todo ese proceso de lucha en el salvador si alguien quiere hacer una contribución para comprar agua para para etcétera etcétera esto no se trata de financiar de 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 contribuir compañeros adelante ahí está este por un lado la alianza está el socorro jurídico los compañeros del bloque con el que ustedes se sientan cómodos pues contribuyendo pues verdad la gente se moviliza pues y necesita el apoyo nuestro nosotros somos parte de esa lucha eso no lo olvidemos soy Marvin nací en Cantagallo actualmente resido en Toronto muchas gracias ha sido un honor tenerlos compañero gracias compañero Marvin no sé le vamos a dar la 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 palabra al compañero José Santos para que nos dé bueno unas palabritas de despedir si algo él cree de que todavía o puede hacer un llamado pues adelante compañero Pepe no de nuevo hacer el llamado mañana para que podamos expresar la fuerza y la contundencia de los sectores en la convocatoria queremos abrir el periodo de la marcha el primero de mayo con pie firme y con mucha contundencia así es que mañana los esperamos y todos a prepararnos para el primero de mayo desempleados trabajadores golpeados desalojados los trabajadores del campo los sindicatos los familiares de los de los oprimidos y capturados inocentemente lo vamos a esperar junto a todos los trabajadores salvadoreños este primero de mayo debemos de decirle al buquelismo que este pueblo va a luchar hasta las últimas consecuencias gracias compañero Stanley bueno gracias Daniel gracias Marvin por abrirnos este espacio verdad y podernos dirigir a sus seguidores al pueblo salvadoreño salir de nuestras fronteras también y exponer la realidad de lo que de lo que sigue pasando en nuestro país de los retos que tenemos como clase trabajadora como sectores sociales de restravescer nuestra democracia de defender nuestras conquistas de defender nuestros derechos pues les agradecemos este espacio que siempre nos dan y estamos a la orden aquí desde El Salvador gracias compañero bueno vamos a ir cerrando vamos a poner el tema que tenemos como Frente Intercontinental y después cerramos el conversatorio de este día así que vamos a ver si lo encontramos por acá para escucharlo como Frente Intercontinental somos la ventana de la lucha popular confirmando que la lucha es constante si ganas un me gusta ven participemos comparte las transmisiones de la lucha no 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 si Gracias.